Me estás preguntando si los puestosillos... Yo creo que los puestosillos se ponen todos los años. El año pasado no estaban. ¿Esto de aquí? Yo creo que sí estaban. No estaban. Pues yo juraría que sí estaban. El año pasado estaban ambulantes. No estaban puestos. Había mucha gente vendiendo por la calle de rota mierda, pero no había puestos. Por lo menos el primer día que estuve yo. Yo no sé. Nuestro día. El primer día, pronto. Bueno, y como buen malabueño, el que comienza la feria de día... El que comienza la feria de día en el arco de entrada finaliza en el arco de salida. Como podréis ver, lo que tiene son unas vintanas al principio. El edificio de la equitativa está justamente detrás con la publicidad de Cruz Campo. Vamos a verlo. Vamos. Nos vemos en el de este reloj. Quasi Throwiesビ ellavenir. Quasi que los sueños sobre todo cuerpo, Quasi que, cuéntvinas, las fées extraordinarias jersey. La med blatante presupuesto del f tourismismo muro. Quasi que fue que los viajes Cy tartenistas... Gracias.